Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de política. En este caso, el presidente Alberto Fernández presentó ayer en una conferencia lo que es el nuevo, podemos decir, la modernización de la justicia. Podemos decir así. En este caso, un proyecto de ley para modernizar la justicia en la República Argentina y que obviamente cuenta con adeptos y gente que está en contra. Bueno, de eso se va a tratar, de eso se va a hablar en los próximos días justamente de cómo viene la gente, los que están a favor de esto, los que están en contra, para qué y por qué se hace. La cuestión que lo primero que hay que hacer es escuchar al presidente, después tratar de leer el proyecto de ley y después sacar conclusiones. Va a estar difícil eso, pero bueno. Lo vemos como fue presentado en el día de ayer por el presidente Alberto Fernández. Que todos los argentinos y todas las argentinas participan de estos propósitos. Solo con ese objetivo estamos poniendo a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal. En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y en particular superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. En primer término, el proyecto crea la justicia federal penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional federal y penal económico. Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero. Esta lógica de ampliación del número de juzgados ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal. De esta manera, buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y, consecuentemente, mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido. Ese nivel de concentración tampoco ha servido para que la administración de justicia sea desarrollada con la eficacia adecuada. Es fácil observar la manipulación de los tiempos del proceso que les permite a los jueces y juezas actuantes impulsarlos o detenerlos en función del clima político imperante. A eso, el saber popular terminó calificándolo como justicia pendular. Los fenómenos colectivos evidencian hoy una complejidad significativa. Delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, el contrabando, la defraudación o la malversación de caudales públicos o los delitos tributarios, permanentemente concurren para perfeccionar el funcionamiento de los que algunos han llamado la empresa criminal. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en la justicia federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar ese entramado delictivo se encuentra dividida entre los fueros criminal y correccional federal y nacional penal económico. Es ya hora de unificarlos. Este proyecto propicia que el nuevo fuero federal penal comience a funcionar cuanto antes. Por eso ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, que deberá dar los acuerdos correspondientes para quienes resulten jueces subrogantes. Para que nadie siembre dudas, es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial en nada afecta al principio del juez natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando. También se ha previsto la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento. Es necesario destacar que los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que proponemos crear deben realizarse por prueba de oposición oral y pública y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido al que se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia. En otro orden de ideas, el proyecto propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de ese modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla. En un segundo título, la ley propicia la unificación plena de la materia civil y comercial federal con la que es propia del contencioso administrativo. En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que se suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la seriedad, eficiencia y eficacia tan reclamada en la labor judicial. El tercer título de la ley propone un fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país. Intentamos así poner en marcha una iniciativa que ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso y que por las normas reglamentarias vigentes ha caducado. En efecto, la iniciativa que se propone recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa Justicia 2020. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavone, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez. Aquella iniciativa tuvo en consideración los 114 proyectos de ley presentados desde el año 2008 sobre creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia, evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples. Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal. Finalmente, la ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales. Bien, ahí estaba la presentación entonces del presidente Alberto Fernández de este proyecto de ley que va a mandar justamente al Congreso. Lo raro de ayer es que hay gente que salió a cacerolear. Yo digo, qué rápido que le hicieron el proyecto de ley. Yo todavía no he tenido tiempo de sentarme a leer un proyecto de ley que salió ayer. A ver, digo, o salimos a cacerolear ante la duda lo que diga Fernández le caceroleamos. No lo entiendo verdaderamente. Porque si poca gente es un proyecto que se va a presentar, ¿cuántos han leído el proyecto? ¿Cuántas personas le hicieron el proyecto? Digo, ¿tan rápido pueden leer el proyecto pero no alcanzó a leerlo que ya estábamos caceroleando? ¿No hay nada bueno del proyecto? ¿Todo es malo del proyecto? ¿Por qué no esperamos a que se debata, conocer un poco más, que debatan los senadores y diputados? Para ver que algo tiene que haber de bueno. No puede ser que todo sea malo. No puede ser que cada vez que sale el presidente a tirar una idea, la cacerola, ante la duda te caceroleo. Y me parece que no estamos en esa altura. Deberíamos escuchar, ver, sacar, sí, protestar por lo malo. Fantástico. Si hay algo malo que usted ve que está malo, bueno, protestemos por eso malo. Para que lo cambien, para que se dialogue, para que haya distintos cambios, que se metan modificaciones a un proyecto de ley. Que sería fantástico porque de eso se trata. Ahora, ¿por qué sí, caceroleamos? ¿Por qué sí? Y proponen una marcha para el primero de agosto. Paren, tranquilícense porque se van a contagiar todos de nuevo. Vamos a ir con el problema. Tenemos un problema muy grave. Escuchemos, veamos, leamos, intentemos entender de qué se trata. Y después salimos y hacemos la protesta en todo caso. Pero no alcanzó a terminar de hablar que ya estaban haciendo un cacerolazo. No lo entiendo, verdaderamente no lo entiendo. ¿Por qué la rapidez para salir a hacer un cacerolazo? Obviamente que hay gente que dice que esto beneficia a Lázaro Báez, que beneficia a Cristina Fernández. Va a beneficiar y va a perjudicar a un montón de gente como cualquier cambio que se realice, y más que todo, en la justicia. Pero tratemos primero de escuchar, de entender, de leer, de analizar y después salgamos. Porque si vamos a caceroler por todo, pierde la esencia el cacerolazo. Tantos cacerolazos terminan perdiendo la esencia justamente, que es la protesta. Ya se torna algo habitual, nos terminamos acostumbrando y no debería ser así. El cacerolazo tiene que ser una herramienta fuerte, pero no ante cualquier cosa. Que no nos gusta, no me gusta la cara de Fernández y te voy a caceroler. Hay que tener cuidado, hay que empezar a tener cuidado y a ver de qué se trata la ley. Primero la leamos, veamos, analicemos y después hacemos el cacerolazo, que está fantástico. Pero tengamos en cuenta eso. Primero entender de qué se trata.